Hola, ¿qué tal? Tus amigos de Sintonía X Oye Metod te ofrecen un espacio publicitario para que esté tu empresa las 24 horas del día o los 365 días del año. Conéctate con el mundo de los negocios de manera virtual. Millones de personas te estarán viendo y escuchando por nuestros canales de radio y televisión. Míranos un email a contacto arroba x de un medio o invento y tapón.